Hola, ¿qué tal, emprendedores magnéticos? Te saluda nuevamente Alex Espinosa y esta vez desde acá, desde la casa, desde el hogar, cumpliendo con la cuarentena. Pero vamos a hablar de un tema sumamente importante que es cómo generar ingresos en estas épocas del COVID. Ideas de negocios, ¿qué es lo que tú y yo podemos hacer? Así que, manos a la obra. Listo, pues, vamos a arrancar. Ahora sí, ¿qué es lo que hay que entender antes que nada? Es que nos vamos a enfocar en los negocios pequeños que no le dieron la debida importancia a mostrar su cara en el Internet. Así que voy a sacar mi celular en donde tengo escrito todas las ideas de los que vamos a hablar el día de hoy. Así que, papel y lápiz, y vamos. Aplicaciones móviles. Existen en Internet muchas maneras de crear aplicaciones móviles y hoy no necesitas ser ni siquiera un experto en programación como lo era antes. Hoy en día existen aplicaciones, existen, perdón, existen páginas en Internet, existen programas que te pueden ayudar a ti a crear aplicaciones como, por ejemplo, tu AppNet o el propio AppSheet de Google. Estas aplicaciones te permiten a ti crear por bloques y diseñar aplicaciones para teléfonos celulares. Recuerda que ahora hay muchos negocios allá afuera, muchas empresas que realmente están buscando esto. Yo mismo día a día veo como cada vez más personas suben simplemente a sus estados de WhatsApp, productos o servicios, o suben a su Facebook, pero solamente una foto con listado, o incluso para las compras que uno se realiza para la semana, para el hogar. He visto como muchas personas están enviando mensajes por WhatsApp, etcétera, etcétera. Así que hoy en día las personas lo que quieren es que tú llegues con una propuesta de que puedes brindarles este servicio de crear una aplicación en el celular y que las personas podamos, desde la comodidad de nuestras casas, hacer el pedido. Y como te digo, existen estas aplicaciones que simplemente tú puedes crear algo, pero de manera muy fácil, muy sencilla, no requiere tanto conocimiento realmente. Ahora todo está hecho para que la persona con cero experiencia pueda crear una aplicación. Así que ese sería el punto número uno. Vamos, punto número dos. Formularios de Google. Y aquí sí me voy a detener un poco porque esto es una herramienta que tú le puedes sacar el jugo y el provecho. Con esto tú puedes generar muchos ingresos detrás ahorita. Te voy a compartir la pantalla de mi celular para que vayas viendo a lo que nosotros nos referimos. Nosotros hemos hecho un ejemplo de un aplicativo, perdón, un ejemplo de formulario Google simulando una tienda local. Listo, entonces hacemos clic en el enlace e inmediatamente se te va a abrir una página que simula ser una pequeña tienda virtual. Mira, ahorita estamos aquí. Le hemos puesto un banner, hemos puesto el nombre del negocio Minimarket Globex, hemos puesto el saludo inicial, nos pide que ingresemos el correo. Tú puedes esto ponerlo o no, ya depende de ti. Vamos a poner nuestro correo. Y listo, ¿no? Y mira, lo inteligente, esto es la forma en visualización. Tú puedes ir insertando aquí todos los productos o servicios, ya sea tuyos o de tus clientes. Listo, por ejemplo, en esta dice que queremos comprar tres cubetas de huevos, vamos a comprar unas cuatro fundas de leche. Y mira, simplemente hay que ir seleccionando las unidades que tú deseas. Listo, queso de sopa, uno, está bien. Y le damos a siguiente. Y de esta forma incluso podemos ir separando por categorías. Mira, la siguiente categoría le hemos puesto frutas. ¿Sí? Entonces el cliente puede ir, listo, yo quiero tres. ¿Qué es la primera opción? Bolsas de verde, listo. Y en cada bolsa contiene cinco verdes. Por lo tanto, tres bolsas de verde. Muy bien. La otra, bolsas de manzana. Unas tres bolsas de manzana y listo. Y aquí puedes ir agregando los demás productos o servicios. Punto siguiente. Verduras. Otra sección. Verduras. La sección verduras. Listo, quiero dos bolsas de limón. Quiero tres bolsas de tomate. Y le damos a siguiente. Y mira, en la última página incluso los datos de facturación. Eso quiere decir que aquí tienes dos espacios para rellenar tus datos como el nombre, apellido, celular. Puedes aumentar todos los datos que tú quieras. E incluso puedes insertar videos. Así que esa es una forma muy excelente en cómo tú puedes ya sea promocionar tus propios productos o servicios o promocionar al resto. Y te repito, no se requiere una gran cantidad de conocimientos y esto es totalmente gratuito. Si tú quieres aprender cómo realizar estos formularios de Google simulando una tienda virtual, yo te voy a dejar el link en la descripción del video para que te diriges a nuestro otro canal en donde es exclusivamente de tutoriales y te vamos a enseñar paso a paso desde cero cómo crear esta pequeña tienda virtual. Y lo mejor de todo es que a ti te llegan los datos del cliente, la dirección, los nombres del correo, qué productos pidió. Y al propio cliente le llega un resumen a su correo de todo lo que ha pedido. Así que, créeme, esta herramienta, esta simple herramienta que siempre ha estado al alcance de todas las personas que tenemos cuenta en Google, le puede sacar mucho provecho y mucho rendimiento. Así que, vamos con el siguiente punto. Páginas web y tiendas online. Y aquí sí, mira, todo negocio hoy en día se está dando cuenta la importancia de haber tenido presencia en Internet. Lo mismo, en Internet encuentras muchísima información, muchos tutoriales de cómo crearte una página web en una hora, cómo crearte una tienda virtual en una hora. ¿Con conocimientos previos? No, igual. Estos programas son hechos de tal forma en que tú puedes desde cero crear tiendas online tú mismo, solamente aprendiendo tutoriales, sin tener conocimiento previo, sin saber programar, sin saber ni siquiera lenguaje HTML. Simplemente vas, llevas las secciones, ubicas los conjuntos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En dónde puedes hacer eso? Yo te recomiendo dos programas, WordPress y Wix. Sí, WordPress y Wix. Para mí la mejor es WordPress por las facilidades que tiene, pero en cambio Wix como que tiene una interfaz mucho más amigable, o sea, mucho más fácil, no necesitas de tantos pasos. Así que, esa es otra idea para que generes ingresos extras ahorita, en este tiempo. Otro punto, edición de videos. Sí, si tú eres alguien que maneja cierta edición de videos, y no te estoy hablando de la edición de videos profesional desde una computadora, no, te estoy hablando de programas muy sencillos que tú te los puedes descargar al celular, como, por ejemplo, Quick, Filmora, KineMaster, que para mí es la más pro de todas las pros que existe para celular. Es un aplicativo súper increíble. Y tú puedes ya empezar a generar videos y vender a tus clientes. ¿Cómo? Yo te comento. Tú lo que puedes hacer es, consigues negocios locales. Tal vez a ti día a día te están llegando mensajes de personas que están vendiendo productos o servicios. Tú decirles, ¿qué te parece si yo te doy haciendo una edición de video en la que se vea súper, no sé, más acogedor? Tú solamente envíame las imágenes y yo te creo videos. Es decir, tú no vas a requerir un gran diseño por detrás, pero estás enfocándote a negocios locales. Recuerda que lo que queremos ahorita es ingresos extras. Yo que sé, más adelante, más a futuro, ahí sí ya te puedes perfeccionar en realizar videos mucho más profesionales, ya para más empresas grandes, pero ahorita estamos en cómo generar ingresos extras. Por ejemplo, el calzado es uno de los negocios que hoy por hoy está un poco en stop, pero de todas formas, el calzado siempre vamos a necesitar comprar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas locales, negocios locales, que tienen productos de zapatos, etcétera? Es que ellos no tienen la mayoría presencia en internet. Tú puedes decirles, listo, envíeme las fotos y yo le doy creando unos videos para que usted pueda subirlos a sus redes sociales. Videos simplemente con imágenes, que te envíen unas 10, 15 imágenes. A través, por ejemplo, de Quick, tú subes las fotos, le pones audio por detrás y el propio programa hace las animaciones, los movimientos de las imágenes. Así que, créeme, es otra idea que tú puedes aplicarla. La siguiente, manejo de redes sociales. Aún existen muchos negocios que no saben el manejo de redes sociales. Nuevamente, enfócate en negocios locales, en negocios en los que no tengan presencia. Y tú puedes decirles, mira, yo te puedo ayudar en subir imágenes, yo te puedo ayudar en crearte historias diarias, yo te puedo ayudar en crear ciertos posts. Recuerda que no necesitas este rato ser un experto, ni tampoco el negocio local es que tiene el dinero para pagarte a ti como un experto. Pero tú sí puedes llegar a un acuerdo de tal forma en que tú le subas algo sencillo, pero acogedor, que llame la atención. Ahora, casi todo el mundo sabe manejar las redes sociales, ¿sí? Y si, por ejemplo, tú ya tienes o ocupas programas como Canva, como Crelo, en donde tú puedes crear imágenes profesionales sin tener experiencia, pues, excelente. Siguiente punto, manejo de campañas publicitarias. Igual, lo mismo, hay negocios que, bueno, ya tienen, ellos creen que, bueno, tener presencia en Internet es estar en Facebook, ¿no? Y en las redes sociales, pero no tienen ni idea de cómo hacer publicidad. Tú en Internet puedes encontrar un mundo de tutoriales, de cómo hacer publicidad a través de Facebook, de Instagram, etc. Consigue, busca negocios locales o si tus amigos te están enviando simplemente su lista de productos por WhatsApp, proponles, yo te puedo ayudar a hacer publicidad y llegar no solamente a ese negocio o a ese sector, sino a expandirte mucho más. Y de esta forma, tú podrías cobrar, tú podrías cobrar por eso. Listo. Siguiente punto, creación de videos animados. Y esto sí es un punto totalmente increíble. Incluso te puede funcionar esto para ya abrirte una nueva línea de negocios en un futuro, ¿sí? Ponle mucha atención. Yo los que te recomiendo de todo el abanico que hay, primero es Poutum, que es una de las que ya llevan años en el negocio, pero es increíble. Imagínate, todos los programas que yo te doy no necesitas experiencia, o sea, desde cero. Incluso un niño lo puede hacer. Poutum es un programa en el que tú arrastras simplemente, arrastras unos muñequitos, se puede decir, que son unos personajes animados. Arrastras, pones una mesa, pones una silla, pones una pizarra, todo. Vas arrastrando. Imagínate como que estuvieras en el programa de Microsoft, en el PowerPoint. Igualito. Tú arrastras los objetos, cada objeto tiene animación. Por ejemplo, tú escribes una redacción y asoma una manito y simula el estar escribiendo. Tú puedes promocionar eso para los diferentes negocios que ni siquiera tienen presencia. Tú tienes que venderles la idea de que si no tienen presencia en internet, y más aún, si no tienen contenido audiovisual, no están en nada. El contenido audiovisual, especialmente en lo que es video, capta ocho veces más que una simple imagen. Y este contenido animado es algo increíble. Así que te recomiendo, te recomiendo Animaker, Poutum o Go Animated. Estos son programas súper fáciles de utilizar y tú puedes crear estos videos animados. Y no te estoy hablando de un video, los típicos videos que hay, ¿no? Con la formalidad, hablando de las características de un producto. No, este es un video mucho más animado, como su nombre lo dice, que tiene una recepción mayor. Es, no sé, la captación es alrededor de 7 a 2 con respecto a un video mucho más formalizado. Listo. El otro es Infoproductos y cursos en línea. Hoy en día tú puedes vender cursos de otras personas en plataformas como, yo qué sé, Hotmart, plataformas como Creana. Y tú puedes vender cursos de otros. Recuerda, no eres tú el que va a hablar. Deja que el experto hable, pero tú puedes promocionar esos cursos. Y hoy en día, ¿cuál es el curso o los cursos que más la acogida tienen? Los de manejo de redes sociales, los de creación de aplicaciones, los de tiendas, páginas web. Y vendes los cursos de otro. Y estos programas te dan, estas plataformas te dan a ti comisiones del 50, 60%, la cual es una comisión sumamente alta. O puedes dedicarte a vender tus propios cursos. Yo estoy seguro que de ley, sí o sí, tú sabes algo que otro lo necesita. Hemos conocido gente que incluso hasta para enseñar a bailar me saben decir, no, pero es que ya que voy a enseñar a bailar salsa si todo el mundo ya sabe. No, créeme, siempre hay alguien que quiere saber algo que tú sabes. Cualquier cosa que tú sepas, puedes monetizarlo. Yo que sé, aprovecha esta cuarentena que hay mucha gente que está en casa. Claro, está en el teletrabajo, pero todavía está en casa y aún no sabe qué hacer en sus tiempos libres. Tú puedes crear cursos de, si tienes o sabes algo de carpintería, ¿cómo crearte una estantería? Puedes crearte un curso así, ¿no? ¿Cómo crearte una estantería en tu tiempo libre? ¿Cómo crearte un mueble para tu televisor en tu tiempo libre? O puedes crearte otros cursos, ¿no? ¿Cómo crear juegos de mesa para compartir con tu familia en esta cuarentena? ¿Cómo crear geles? ¿Cómo crear jabones? ¿Cómo crear desinfectantes? O sea, hay de todo. Haz volar a tu imaginación. Listo. Siguiente punto, mentoring. Y bueno, ya para el mentoring sí necesitas haber tenido un poco de marca personal en la cual tú estás vendiendo, obviamente, tus conocimientos. Le estás mentoreando a otra persona, le estás dando una asesoría y tú podrías llegar a cobrar por eso. Así que, amigo emprendedor, espero que estas ideas te hayan ayudado a ti para despertarte ese bichito de voy a abrirme otra línea de negocio. Una de estas ideas caló en mi mente, caló en mi cerebro y quiero empezar a hacerlo. Así que, simplemente lo que te puedo decir es, date el tiempo de investigar por internet, capacítate, busca nichos de mercado locales. En este momento necesitamos algo local porque tal vez el poder adquisitivo en este momento no estamos tanto pensando en invertir tantas cosas, pero si es una inversión pequeña y que me puede ayudar a mí a retribuir más ingresos, pues créeme, a ojos cerrados se van a ir contigo. Así que, amigo emprendedor, me despido desde acá, desde Ambato, Ecuador. Alex Espinosa. Chau, chau.